te invito para que te suscribas dejes un like le des a la campanita para que te lleguen más notificaciones hola a todos vamos a hacer esta lectura para el signo de escorpión a canalizar tus energías y la de tu ex vamos a ver si habrá una comunicación y reconciliación que tienen sus pensamientos sentimientos actuando en el presente futuro inmediato porque le gustaría estar contigo porque no está contigo que tiene su subconsciente y las posibilidades de comunicación y reconciliación estaremos haciendo la lectura con el tarot de los ángeles y aclarando con el tarot de marcella pensamos con los pensamientos y sale esta persona con muchos pensamientos hacia ti se marca con muchas conexiones pensamientos añoranzas muchas cosas ahí conectado también en situaciones del pasado pensando de todo es decir pensando en lo que vivieron en lo que pudieron pasar es decir en todo lo las idealizaciones o creatividades que tuvieron juntos de muchas cosas dentro de esto lo que pudo ser convivencias íntimas o cosas que pudieron convivir dentro de lo personal sentimientos dice que si se marcan sentimientos marcan sentimientos sincero directamente vamos a decir donde se ve un enamoramiento por parte de esta persona marca un sentimiento de amor sale el 2 de copas y sale el mundo es decir hay una plenitud dentro de lo que siente esta persona y hay un interés muy conectado contigo en el presente sale la casa la carta del carro carta marca mucho lo que son las decisiones que se deben de tomar también de esta persona quiere avanzar que es el triunfo dentro de su vida personal esa búsqueda directamente dentro de la evolución personal y económica a lo que es el reconocimiento de si puede que esta persona le guste mucho llamar la atención admirado directamente por otras personas aquí se marcan lo que son situaciones de decisiones un tanto de confusión encrucijada que puede estar viviendo esta persona ese es también por parte de otros es decir donde puede tener más opciones dentro de relaciones sentimentales pero se ve una situación de confusión al no saber exactamente qué quiere que proyecta mucho lo que es una situación de bienes materiales es decir donde esta persona a pesar de tener una relación busca una persona que le dé solvencia o estabilidad financiera para un futuro inmediato sale la carta el 10 de oro si esta carta marca mucho lo que son situaciones de decisiones proyectan situaciones de condición de santo decisiones buscando nuevamente esa condición cómoda le proyecta también lo que es una situación de recuerdos se ven muchos recuerdos posibles también riesgos que pueda tener esta persona en cuanto a las decisiones que vaya a tomar activas se necesita también como una situación quiere como avanzar dentro de algo pero marca mucho lo que es como organizarse dentro del tema a lo que es mantener el equilibrio y también donde se ve como proyectándose a querer una unión es decir algo más comprometido una relación más seria porque le gustaría estar contigo sale el caballo de copas te representa lo que es una situación de avance y estabilidad lo que es seguridad dentro de sus emociones y también sentimiento es decir que se siente cómodo cómoda contigo un sentimiento leno cuando está contigo se siente diferente se siente feliz que no está contigo sale el 9 de espada situación de desdicha ansiedad directamente hacia ti desesperación marcó mucho lo que son situaciones de dudas también rumores habladurías marca mucho lo que era la calumnia o hablar habladurías también donde se marca vergüenza amor justificados las decisiones es decir había también intereses hacia otras personas es donde había un tanto de dudas inseguridades y demás porque habían otras opciones y esto le causó una situación de inestabilidad no saber exactamente qué quería e inestabilidad dentro de lo que se proyecta a tomar decisiones en sí lo que quiere contigo que duro no se ve que se ve una situación muy fuerte también marca lo que son situaciones de desastres en base a las decisiones tomadas y donde pasaron también obstáculos impedimentos y demás en su subconsciente sale en las de copas marca lo que es una situación de cambio donde puede venir un cambio drástico de esta persona marca mucho lo que es también situaciones decisiones en lo personal pero se ve también como una situación de esterilidad dentro de lo que se proyecta porque se marcan muchas como imaginaciones proyecciones pero como falta como algo que se queda en el aire si simplemente se queda con expectativas no se ve como que sea algo firme directamente dentro de lo que se proyecta con esta persona dentro de su subconsciente si se marcan muchas planificaciones pero no se sale directamente del enfoque dentro de la economía decir obviamente es importante tener estabilidad pero se ve como viendo cualquier situación de beneficios antes directamente que los sentimientos y habrá comunicación y reconciliación aquí dice que se marcan las comunicaciones se ven abiertas sal de esto se marcan miedos a retornar situaciones desagradables del pasado es ir a vivir cosas del pasado donde esto puede generar lo que es una falsa amistad donde puede proyectar también lo que son decisiones equivocadas matrimonio sin amor es decir unión o asociación incompleta y también donde se marcan lamentaciones en sí donde se pueden manejar las decisiones o acercamientos dentro de lo que es un interés más personal que directamente por el sentimiento es decir hay que tener cuidado con ese punto como se maneja tanto de tu parte como por parte de la otra persona porque directamente cuando comienzas a tomar decisiones en tu vida amorosa por intereses pueden ser materiales o otro tipo de interés que no sea porque tú te sientes feliz o cómoda cómodo con esa persona obviamente será una vida de frustraciones de tristezas de discusiones y demás porque cuando no haya una convivencia saludable obviamente habrán conflictos discusiones entre otras cosas y se harán la vida imposible mutuamente eso marca en una minoría de ustedes lo que en otra parte se marca lo que es la comunicación se ve un poco de límites en el acercamiento por miedo directamente a que las cosas no funcionen pero dice que si se marca también abierta las opciones dentro de la reconciliación para tener acercamientos de una manera responsable por el compromiso porque hay sentimientos y emociones pero también donde se proyectan acercamientos y relaciones ocultas es pero si la comunicación te invito para que te suscribas dejes un like y le des a la campanita para que te lleguen más notificaciones